radio tv punto mx presenta hola qué tal buenas noches bienvenidos gracias por acompañarnos yo soy patricia cruz y bueno el día de hoy como siempre tenemos lo mejor en los espectáculos y en la moda y pues quiero que sepan que esto es directamente detrás de cámaras verdad porque está con nosotros la reina de sus espectáculos laura hay muchas gracias muy buenas tardes a todos muchas gracias por acompañarnos como todos los martes en punto de las bueno hoy son las 9 5 de la noche pero seguimos transmitiendo completamente en vivo y traemos ya saben lo más importante de los espectáculos y también mucho mucha piel que mostraron los famosos en el instagram tomaron muchas fotografías en bikini entonces ahorita se las vamos a no se lo pierde y bueno también nos acompaña ahora sí que el guapísimo juan carlos que nos trae el guapo también 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 hoy vamos a hablar como todos los martes vamos a tocar de los primos ariel la gala que tuvo de la alfombra roja y ver cómo se vistió en los famosos para este para este evento pues sí juan carlos y que juan carlos y que nos traes es lo de los ariel alfombra roja vamos a ver cómo se vistió algunos famosos y más que nada pues ver algunos galardonados y y qué es lo que son los premios ariel muy bien cuéntanos por favor porque ya estamos pero antes a lo mejor nos está viendo padme o va a ver la grabación le mando un beso no sí le mando nosotros porque no se fue a la alfombra roja no se fue una presentación una presentación pero bueno para que no diga que no nos acordamos de ella padme un beso desde el df pues comenzamos con los espectáculos lo más importante fíjense que el fin de semana se casó maurice oakman y ashlin derbez se casaron en el tepoztlán morelos y pues bueno hubo bastante chisme de parte de la prensa que mencionaron que les pedían tres mil quinientos pesos por estar una hora tomando fotografías de ellos porque al parecer no hubo nada de prensa dentro de la iglesia del hotel donde se llevó a cabo la la boda entonces una revista que es revista quién tomó fotografías exclusivas y pues estaban cobrando los mismos pobladores de ahí con machetes y todo se pusieron súper agresivos pero quiénes eran los que cobraban los los pobladores también y dónde fue no sabes en tepoztlán morelos sí eso fue lo malo de la boda pero miren vean fotografías que se se filtraron la verdad ashlin derbez se veía guapísima y se ve ahí en el fondo eugenio derbez y alisandra rosaldo sí eugenio derbez también filtró una fotografía donde se ve muy contento despidiendo a ashlin antes de la boda y pues bueno muchas felicidades a ellos sí claro y fueron tres días hubo yoga hubieron varias actividades para que pudieran relajarse los invitados porque como lo mencionamos hace algunas semanas no que se iban a casar con un espiritual porque no hubo nada de alcohol estuvo muy tranquilo que bueno la verdad mucho mejor y a mí me encantó hacer yoga mucho más yo creo que más espiritual yo creo que han venido a sus mejores amigos o así en general todos sí fueron los mejores amigos ok estuvo muy guapa con el vestido de novia pero bueno la verdad es que se veía muy bien mucho bueno ella es guapa sí también maluma se presentó en el auditorio de monterrey nuevo león hizo un concierto y siempre en cada uno sube a una fan y le canta al oído y enrique iglesias más o menos y esta chava lo rechazó en pleno concierto y porque él se acercaba y le quería dar un beso en la oreja se acercó del otro lado y lo rechazaba entonces le preguntó él que si tenía novio y dijo que sí en ese momento la bajó del escenario y subió a otra y a ella sí le plantó el beso pero lo dejó en ridículo pues está bien no bueno por una parte sí pero si te prestas a algo pues o sea bueno pero en teoría él la eligió a subir y pues no sabes que lo que va a pasar no se imaginó que le iba a dar un beso claro un beso le quería dar un beso porque siempre las besa ella bastante respetuosa pues más bien yo creo que ya sabía lo que subía y podría haber dicho no yo no pues bueno ahora sí que o quería hacer como su real show propio el fin de semana pasado una una presentación en otro estado de la república aquí en méxico y pues bueno terminó hasta en el hotel supuestamente entonces la chava yo creo que ya sabía lo que iba y pues mejor se negó entonces así está maluma saben cuántos años tiene maluma no veintidós es un chavito está chavísimo tiene mucho éxito bueno es que sí no está muy guapo el ambiente la verdad a ti te gusta el reto a mí sí la verdad o sea no soy fan 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 ya sabes de las populares ya de yang y demás épocas pero honestamente es que yo estoy bueno es que está en contra pero pues es muy feo que sean siempre o sea como enrique iglesia se supa o sea suba siempre una mujer y trata de hacer algún espectáculo con ella no y pues yo creo que este dijo vio o sea vio y dijo quiero entonces este cada quien ajá porque siempre la sube como de la misma característica güeritas delgadas entonces sabes entonces como que es como lástima que no soy güera pero bueno aquí tenemos a buena china guapísima por otro lado también traemos eh unas fotografías que subió galilea montijo de que fue de vacaciones con con su esposo y y su hijo y bueno los hijos de él estuvieron en acapulco al parecer pues ella ya renunció al programa de hoy el día de hoy bueno ayer y hoy se estuvo especulando en los pasillos de televisa que ya había puesto fin tras ocho años de estar en el programa hoy que ya se siente una diva al parecer y quiere ser como sofía vergara como ven oh pues no no creo o sea mucha diferencia creo que le queda muy corto está difícil y no tú cómo ves juan carlos está difícil no o sea honestamente yo creo que sofía vergara ha hecho bastante carrera en estados unidos y pues tendría que irse galilea para allá para seguir haciéndola como ella aparte son de diferente estilo claro y aparte galilea de tono de voz o sea a galilea no la veo tanto como actriz la veo más como conductora honestamente sus papeles que de hecho de actriz no han sido los mejores pero desde que se casó con fernando reina que es un político de aquí de méxico siento que ya ya se le subió bastante y buen partido verde quién es es que no lo ubico pero bueno sí pero bueno vamos a ver en que acaba cada quien suerte al parecer en diciembre ya se retira y pues bueno son especulaciones no sabemos todavía por otro lado Sherlyn muestra su felicidad en bikini tras su divorcio con el con un empresario ya tiene bastantes meses que se separó y pues bueno la vemos con un un bikini rosa y bastante delgadita delgada muy guapa a pesar de su edad creo que tiene treinta y tres treinta y cuatro años es joven es joven la foto se ve aparte siempre ha tenido cara de niña entonces siempre la rejuvenece mucho se ve guapa no está flaquita no tiene no se le ve cuerpo porque para que salga así o sea de estar súper delgadita no imagínate lo que estábamos hablando con coraje la cámara engorda diez kilos no intentes bastante entonces va a estar súper delgadita pero pues se ve muy bien pero tiene cara de niña como dicen a mí se me hace una chica muy guapa tiene un ángel enorme sí y pues bueno fue de de visita a la ribera maya se me guapita a ver que día nos vamos a la ribera maya todos juntos sí hay que irnos hay que irnos a usar a llevar nuestros mejores bikinis déjame llego a mi mejor cuerpo para poder lucir mi mejor bikini porque a mí me va a tardar unos meses exacto y a dejar de comer tanta fritanga no ya este este desde mañana allí si no yo voy yo voy yo voy yo voy pero yo paso por cada esquina y veo y vuelo antojitos y sí son mi delirio por otro lado manesa jopenkoten ya ven que salió de televisa de televisa deportes pues al parecer fue porque está tenía problemas de salud está súper delgada mostró una fotografía en instagram de que está haciendo ejercicio y está haciendo dieta balanceada pues llévenla llévenla a comer fritangas porque ya se pasó porque estábamos hablando que para para verse así pero miren cómo estaba antes tiene problemas de tiroides no 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 a ver la pero acuérdate que aumenta la aumenta la cámara no pero de verdad estaba gorda bueno estaba llenita bueno pero si son problemas de tiroides la que la gente que tiene problemas de tiroides tiende o a ser muy gorda o a ser muy delgada y cuando haces este cambio claro cuando eres de estas personas que tiendes a ser más delgada por el problema de tiroidismo cuando pasas esta línea engordas mucho más y al revés si haces dieta adelgazas mucho más demasiado entonces yo creo que también es consecuencia de eso de lo mismo y aunque yo mientras no está enferma que salga que tiene una enfermedad ya saben de esas fuertes pues todo está bien no pero pues ella se ve guapa nada más que si se me hace como muy drástico los cambios y se le marca bastante porque no debía de haber enseñado esa imagen yo siento no sé pero se ve pero si te fijas se ve cuerpo saludable hasta cierto punto o sea se ve que sí está haciendo no se lo enferma o sea se ve marcado se ve fibrada se ve pero no se ve esquelética pues yo ya lo veo a un paso de hacer esquelética en la otra imagen en la otra en la que nos pasaron primero bajó bastante estilos o sea ve los brazos si los brazos sí o sea no pero mientras sea por ejercicio está bien yo digo claro eso sí bueno pero el ejercicio va de la mano de una dieta balanceada y esperemos que esté balanceada y ella siempre muy guapa está guapísima tiene una cara muy bonita a mí me tocó verla en televisa y tiene cara angelical está muy guapa también que nos mostró un bikini se acuerdan de sabrina la bruja adolescente a sus 40 años luce un bikini increíble se llama melisa joan y pues bueno se fue con a punta cana con sus amigas y se ve bien tras tres hijos se ve guapísima a mí ya me cae mal pero dicen que era súper o sea todas las personas que empezaron con ella la serie de sabrina ninguna concluyó con ella porque ya dicen que es súper problemática aparte como es de la época de los noventas empezó a llevar muchísimo con britney spears de hecho decían que eran primas y aparte si hay cierto parecido entonces pues esta mujer con lo de hecho desde que acabó la serie sabrina prácticamente ya no hizo creo que hizo alguna otra serie más pero ya no hizo ya no fue y películas también pero por lo mismo de ser problemática yo creo que como los productores ya no le llamaban sí pues se subían ya sabes se subían sus humos y se sentía se sentía una diva como galilea o como cualquier otra actriz y pues cae gordo pues sí la verdad galilea no es una diva pero más o menos cae gordo por lo que comentaste soy pero pero si no se veían se ven guapísimas ah no eso no quita nada una cosa una cosa es una cosa y la otra es otra y para finalizar que creen ustedes son fans de la película rápido y furioso van a ser otra en abril dos mil diecisiete para ser exacto se va a estrenar y la roca subió unas fotografías de de cómo están filmando y también va a estar eh ¿cómo se llama? Charlize Theron va a estar de mala entonces va a estar buenísima yo la amo la amo para los que no lo ubican sale en la película de la reina sale en Blancanieves Blancanieves el cazador para ser exacto ¿Quién ella? Charlize Theron y la de Mad Max también creo que se ven si llevó algún Oscar esta vez de Mad Max Vin Diesel también sale en la fotografía en al parecer van van a filmar varias escenas en la Cuba en Cuba perdón en la Habana Cuba en la Habana Cuba ay chica la Cuba más que traigo las cubas ay ay si ya traiganse las cubas ¿no? en la Habana Cuba entonces el próximo año vamos a verla a ver qué tal ok esto es todo en los espectáculos muy bien Juan Carlos y muy bien ahora pasemos a la parte de la moda eh vamos a hablar sobre los premios Ariel como ya comenté los premios Ariel para los que no lo sepan seguramente los sabemos todos eh son un un premio y un reconocimiento que lo da la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas lo podríamos comparar con el premio Goya en España y cada año pues se dan eh premios podríamos decir casi como los Óscares a los por las mejores películas interpretadas del mundo hispano y latino eh mejores actrices directores actores mejor reparto mejor todo lo que tenga que ver con el con el mundo del cine ¿no? ajá entonces este año la la las películas más galardonadas fueron con cinco premios Ariel cada una la de Gloria que es como eh la biografía de Gloria Trevi y las elegidas también entonces vamos a pasar a la parte de la moda eh de a criticar un poquito sobre la alfombra roja de estas de estos premios que es muy importante criticar empezamos con eh con la la nieta de Silvia Pasque de sí de Silvia Pasquel ella es este Camila Valero Sala ajá ok no nieta no es la hija de Silvia Pasquel el nieta de Silvia de Pinal de Pinal exactamente ella a mí el vestido se me hace espectacular o sea se me hace muy bonito oye pero ya es muy internacional ¿no? que padre me encanta cuando hay una alfombra y la verdad bueno yo que soy ahora sí que me han invitado muchas alfombras eh siempre como que es muy difícil que todos o sea vaya con el momul algo así ¿no? sí y depende también te piden etiquetas no siempre pues es más te voy a comentar algo me eché bastantes fotos del del evento y se ve y todos se ve muy bien todos los vestidos son así o de este tipo o sea que pidieron ese tipo de etiquetas ajá 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 y se ve muy bien tú que eres la reina de la alfombra también de las alfombras rojas ¿les piden en especial algún atuendo? sí claro o sea te mandan cuando te mandan la invitación te mandan como que que por ejemplo te dicen gran etiqueta etiqueta vestir o o sea como tienes que decir ah sí les piden entonces por eso Juan Carlos por eso pues esta mujer esta niña se veía espectacular dependiendo del por ejemplo si es teatro pues tienes que ir tranquila ¿no? si es cine pues o sea dependiendo también sí pero se ve muy bien yo le doy un 10 yo también le doy un 10 porque aparte se puede combinar perfectamente lo que hablamos el peinado el peinado el maquillaje el maquillaje con el vestido le marca bastante bien la silueta y lo mantiene elegante y los complementos si ve no lleva casi nada de joyas y solamente lleva el bolso de mano y aparte se cuida me gusta sí se cuida y se cuida y la verdad es que se ve espectacular nuestra siguiente imagen sería eh Damián Damián Alcázar con su esposa el famoso por películas como la del Padre Amaro y la dictadura perfecta este el outfit de ella yo creo que fue un poquito veraniego pero la verdad es que no la culpo ha hecho bastante calor en la Ciudad de México y los premios Ariel se hicieron en el Auditorio Nacional y ayer hizo bastante calor pero igualmente se ve bien yo creo que es un vestido bastante bonito yo le habría quitado la pashmina o se la habría puesto de una manera distinta pero y él la verdad es que dentro de lo casual lo que hablábamos la vez pasada con los premios este antes bueno del programa anterior se ve un moderno porque se ve que no trae una camisa a lo mejor trae un t-shirt como yo que es negro entonces sigue sigue dentro de los cánones de la elegancia ¿no? Pues mira yo te podría decir que se ven bien eh ella no es por lo así que la estrella pero pues como que sí se ve un poquito más el peinado sobre todo que pues la verdad es que se ve hasta despeinada el color de vestido no me gusta quien lo peinó este y pues si vas a acompañar a tu esposo por lo menos ¿no? presentable pero se ve también que los dos son un poquito por respeto más que nada ¿no? que es claro pero también los dos y más el señor que es una super estrella que ella te duela claro pero también se ve que bueno o sea que es la pareja es un poco hippie ¿no? tampoco él va tan elegante ni va de smokey ni va de frac lo mejor es eso entonces van un poquito más como peace and love y toda esa gente de cine siempre así como que todos van son como medio hippies sí no se preocupan mucho por su imagen sí exacto sin embargo pero hacen unas muy buenas películas sí aparte son gente de cine sí no podemos comparar la gente de televisión es como más preocupada por su imagen exacto pero sin embargo yo siento que pues se ven no se ven mal dentro de todo pasa o sea él no lo veo mal yo les daría un siete a ella le daría un siete sí y a él un ocho sí yo también nuestros siguientes criticados por así decirlo son este es Iván Castañeda que es un director de cine a mí honestamente su outfit me gusta llegamos a lo mismo se ve moderno se ve fresco se ve casual trae este look hipster con la barba que aparte se ve bastante bien y se ve bastante o sea está se ve pulcro y este John a ver le pondría un ocho porque la podría haber planchado un poquito más de camisa pues mira yo he sido a eventos de hecho pues ya en cierta ocasión me ganó un premio ¿no? en el cine y fui a recibir y he estado así que en alfombras también de cine y la verdad que la gente de cine como que no cuida para nada su imagen no 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 y ahí pues a él lo veo muy bien o sea lo veo cuidado se ve bien me agrada le daría un ocho también ocho también le doy ocho ¿cuánto le das Juan? también lo mismo un ocho un ocho o sea pues voy a esforzar un poquito más ¿no? pasamos al siguiente que es Joaquín Joaquín Casio Cosio disculpen Joaquín Cosio elegante conocidísimo por sus eh actuaciones en bastantes películas en estados eh bueno de internacionales como la de James Bond y el llanero solitario que también salió él bueno se nota que es de escuela antigua sí con corbata presente o sea es un señor un caballero sí pero va bien presentable ¿no? siempre 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 y me agrada o sea por su edad y todo el señor queda se ve bien ¿no? y para la edad que tiene se ve espectacular le echó ganas ¿no? exactamente yo le pondría nueve diez un nueve yo un nueve ya nueve punto cinco se podría haber la reina de los espectáculos la reina de los espectáculos traje negro sin caer en el caer en 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 cosas hippies o o extravaganzas ¿no? como algunos otros actores o actrices el siguiente eh Omar Chaparro y su esposa me encantan me encanta la combinación de los dos ambos se ven guapísimos el vestido que trae ella puesto se me hace súper sexy y elegante si va a acompañar a su esposo o sea que bien se ve ¿no? se ve que le echó ganas trae un escote que no es provocador pues sí su escote padre y él él se pues se ve bastante bien parece un poquito que va más de boda que a sí como que también como él como que yo no le doy el diez Juan Carlos a él no como que debería haber usado como un smokey sí algo más elegante pero bueno se ve se fue bien porque parece pues boda ¿no? parece de boda parece que va a la firma de boletas de su hija ajá ella se ve espectacular ella sí que ella nueve ella siempre se luce siempre es la que destaca más un ocho que bueno que bueno que bueno porque aparte yo sí yo le pondré un diez oye tantos años de matrimonio ya quince creo yo le doy un diez sabe guapísima muy bien y a ella sí le pondré un siete y medio a ella y de promedio pues a los dos ocho y medio no no después de tres hijos se ve muy bien sí ya guardia es guapa bravo por ellos ¿no? sí la siguiente por ella es Silvia Pasquel deja mucho que desear tanto en los premios que hubieron TV novelas como en estos creo que sí pero fíjate que te ve mejor aquí sí se ve evidentemente se ve superior aquí que nosotros no pero hay cositas que se podría haber ahorrado por ejemplo siento que el maquillaje está demasiado cargado regresando lo mismo como la vez pasada ajá sin embargo aquí ya pudo con el negro yo creo que no yo creo que ese día vio el programa porque yo le recomendé que utilizara el negro pero se lo vio pero se lo vio y a su edad que utilizara colores más sobrios por ahí me dijeron que sí lo ve por ahí me dijeron que sí lo ve este y pues la verdad es que este vestido se le ve muchísimo mejor que el que llegó en TV novelas el peinado no me encanta yo le pondría un un 8 7.9 casi yo le pongo un 6 yo sí le pondría un 8 la verdad no me gusta nunca le echa ganas deberíamos de ver sus zapatos no yo siento que sí le echó yo siento que sí le echó bastante ganas porque con un ¿vos es la personalidad de ella o qué? pero mira o sea hay tantos años y más que vienen del mundo del espectáculo de la moda y todo no es posible que no se pueda poner a la moda o sea oye me de ese vestido pues pues sí pero mira te voy a decir una cosa mínimo supo mantener la armonía dentro del look un pecho de paloma que es el tipo de vestido que lleva con ese tipo de cuello tipo barco este realmente cargarlo con con tanto joyería no es lo más correcto y sin embargo se limitó a llevar el anillo solamente en la mano entonces yo creo que es dentro de todo es bastante armónico su look ¿cuánto le das? yo se le he dado un 7 y medio 8 yo un 6 yo 7.9 me quedo pero vas por buen camino Silvia ahí vamos ahí vas ahí vamos la próxima recomendación un mejor peinado porque el anterior era 5 sí 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 y este estuvo muchísimo mejor y nada más la próxima pues el peinado muy bien nuestro siguiente es esta Sofía Espinosa ella es actriz y salió en la película ella estuvo dentro del reparto de la película de Gloria de Gloria y fue nominada pero ya no ganó el Oscar a mi su look regresamos a lo mismo al final son actores de cine los actores de cine son un poquito más descuidados sí siento que podría haberse el vestido lo siento que es bastante bonito sin embargo no lo supo lucir los zapatos este y la y el el collar que trae en el cuello se me hace muy bonito pero no para ese vestido deberían de ver los zapatos de Patty creo que sí le quedan ese vestido no puedo subirlos pero en serio o sea son de vestiditas no hombre yo los llevo de compras son vestiditas así no o los dorados que traen ah los dorados son muy chulos o piedra pero oye o sea no y aparte yo creo que si ya traes un vestido negro puedes jugar con los colores y si traes un collar precioso plateado en el cuello que seguramente igual y trae pedería o diamantes pues pues cómprate o sea atrévete un poquito más y usan unos zapatos plateados también como para hacer este juego ¿no? sí la verdad es que o blancos o beige o un color más más pálido o sea para darle alegría al look ¿y el peinado si les gusta? no el peinado no el peinado nada híjole yo si le doy un 7 el peinado nada ¿cuánto le va? yo le daba un 6 yo también un 6 me estoy viendo muy buena una entonces sí bastante la siguiente la siguiente la siguiente es espectacular wow espectacular Sofía Espinosa ella también es salió dentro de la película de Gloria y este ah no perdóneme me equivoqué ella es Stephanie Cayo ella sí ella es Stephanie Cayo ella salió en películas como la hipocondriaca y el secreto ella el vestido que trae se me hace espectacular oigan perdón estoy un poco ciega es rojo es rojo es rojo el vestido es rojo no se ve bien la imagen se ve entre rojo y nada el vestido es rojo realmente ay gracias gracias pero eso es lo que lo que yo hablaba el peinado que trae es muy bonito o sea y el corte del cuello se ve genial el corte es provocativo es elegante es misterioso es que ya no es por nada pero yo en estos días voy a sacar uno si van a ver eso de aquí se está usando muchísimo muchísimo como si fuera solapa de como solapa de saco a mi me encanta se la ve guapísima me encanta y aparte de lo que yo hablo es mira tus zapatos está combinando el color de los zapatos con el con más o menos que es un beige con el plateado de los cuidar todos los detalles la bolsa todos 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 yo le doy un 10 de color y no tener miedo a combinar colores y aparte la piel bueno aparte trae un bronceado padrísimo delicioso pues yo también le doy un 10 yo también yo le daba un 11 también ay la primera que se llame todos los 10 el vestido es hermoso y lo sabe lucir con presencia con elegancia y con muchísimo porte y nuestra última criticada de la noche no es el mejor peinado ella es tatiana del real ella ganó el premio como mejor actriz de los ariel ella es también creo que es la protagonista de la película gloria ella fue la premiada como mejor no mejor actriz pero como mejor revelación femenina es color blanco es color es color marfil el vestido casi más blanco que amarillo hasta cierto punto tiene pedrería en las costillas y con el cuello también ve que llega un poquito más arriba del ve de la pues yo creo que como que está regresando de de descubierta una pierna nada más si si está regresando mucho este año pero mira si no nos sale eso como que los zapatos deberían ser como más de tiritas o están zapatos tan bonitos que color son los zapatos son blancos son blancos son blancos de plano todo a mi a mi el a mi el look hubieran sido como dorados o otro color si que es esto jugar con colores o rojos estás en verano no estás en invierno en invierno puedes ser más sobria en verano y en primavera puedes jugar más con colores o sea parece novia también estaría súper bien o un zapato rojo y un y un este bolso verde sabes por jugar combinar no tener miedo que es verano el chiste del verano son los colores exacto y más en nuestra ciudad que no tenemos mucho verano más bien llueve pues aprovechar un poquito y sacar la alegría a lo que es hipotéticamente el verano no yo honestamente el look en sí no me disgusta lo único que me hace dudar no lo que me lo que no me no me gusta es su peinado eh de la cara para arriba siento que se arruina el look y de la cara para abajo es espectacular le pongo nueve yo le pondría un siete yo le pongo un seis de verdad si el para mi el peinado y la cara es la expresión de la persona pero sí es que si me gustó su vestido pero como lo combino no pero es que puede ser el vestido puede ser espectacular pero si no te sabes maquillar y no te sabes peinar si mira hasta se viene a recoger todo el cabello todo como como iba la otra actriz ve que es eso no aparte no se esta usando eso ya o si ya no ya no se usa como no se si en los zapatos se lo hubiera combinado un poco con el por ejemplo el bolso lleva el bolso que tiene todo el ribete rojo pues te llevas unos zapatos que son rojos también y así es una combinación lo digo o sea unos zapatos y los zapatos que están son ahorita de pedería y tiritas que se ven increíbles de esos que van hasta con no se si has visto no o sea un poquito arriba si como como de como de sandalia griega y se me hubiera amarrado con un listón imagínate y es que también la bolsa igual del mismo tono no 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 me gustó no ok pues la bajo a ocho ya no me voy a tomar la mano si ya le dimos como que bueno pues este esto es todo por hoy gracias con cada punto de nada patín gusto así que estuvo sí muchas gracias echamos el chal a todo lo que da a todo lavadero listo y duro pues muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes también a ti y bueno nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos bye hasta adiós radio tv.mx radio tv.mx radio tv.mx muestra al sol un saludo me containing a todo el pase Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Pues ya estamos de regreso Y estamos con el doctor Martín García Villanueva Doctor bienvenido Gracias por la invitación Y nos acompaña también el doctor Antonio Alegría Muchas gracias Doctor este pues bueno hoy vamos a tocar un tema bastante interesante ¿verdad? Si parece que va a ser muy muy interesante Y por diferentes así como que como como le digo Enfoques Enfoques Vamos a tocar el trauma Más bien el trauma Pues que es lo que cuáles son los orígenes del trauma Porque en muchas ocasiones nos encontramos a la compañera que está no sabemos si son problemas hormonales o porque ya los trae en casa tanta problemática económica o social o porque realmente ya lo gestó desde el núcleo familiar desde su mamá desde su origen desde la cuna Muy bien pues muy interesante ¿no doctor? Si realmente todos los problemas y todos esos traumas sexuales que nos van a llevar a un caos en la vida pues generalmente van surgiendo desde la familia desde los orígenes de la familia De ahí vienen ¿no? Pues toda esta falta de educación sexual que no se ha dado en nuestros medios de nuestro país y en otros más un poco más avanzados pero sabemos que si no hay una buena educación sexual pues todos estos tabús se van repitiendo generación tras generación y ahí los vamos cultivando Y aunque a veces leemos y aunque a veces también estamos tratando de superarnos siempre está esa punzada de los de lo que me dijo el abuelo lo que me dijo la mamá y eso nos va a generar una serie de problemas por toda la vida Y más que nada que somos como una esponjita ¿no? Exolvemos todo lo que nos hace daño desde niños y a veces pues crecemos y es muy difícil que eso salga Esa relación de pareja también se ve afectada ¿por qué? es lo que hemos visto en otros programas ¿por qué los matrimonios duran tan poco? ¿por qué es el promedio de tres años? ¿por qué? porque tiene mucho que ver tanto la familia, la familia que escogimos, que es nuestra nueva pareja y todos nuestros troqueles familiares, nuestros traumas, nuestros trabus desde el punto de vista sexual ¿No será también que a veces elegimos mal? Elegimos mal porque muchas ocasiones hacemos o buscamos una pareja que sea muy parecida a nuestra imagen representativa La mamá en un gran porcentaje, el papá o el tío o la tía Queremos replicar ese conocimiento y no, cada pareja es nueva, cada pareja debemos de escoger algo distinto, acoplarnos, no cambiar sino acoplarnos ¿Será que buscamos el papá y la mamá a veces? Generalmente se van repitiendo patrones ¿no? vamos viendo la historia de nuestras relaciones y hay que hacer un alto y decir bueno hasta donde estoy repitiendo o estoy buscando en mi pareja femenina la imagen de la mamá La que me castiga, la que me está regañando, la que constantemente me está cuidando, que yo soy el niño para ella y en el caso de la mujer también está buscando siempre la protección de la pareja, la imagen del papá Ahí es donde entonces tenemos que hacer un alto y ver hasta donde estamos repitiendo esos patrones, estamos siguiendo la imagen de mamá o de papá Y cuáles son las carencias que tuvimos desde nuestra infancia ¿no? A lo que le llamamos vamos hacia atrás, echar una voltereta allá con nuestro niño interior y ver cuáles son las carencias que tuvimos en ese entonces Primero desde el ámbito emocional, desde el ámbito espiritual y ya después en el ámbito social todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que nos van enseñando Nunca falta la edad cuando empezamos en la adolescencia que empiezan nuestros cambios orgánicos y pues empieza la despertar de la masturbación Simplemente con ese tema ¿cuántos traumas no vienen ahí? No déjate ahí, se te va a secar la mano, se te va a caer el pelo Bueno a mí se me cayó por las razones, eso espero, ¿verdad? Y en serio es una serie de situaciones que nos van llevando esa apresuración o ese sentimiento de culpabilidad ante la masturbación El día de mañana va a terminar en disfunción directa y lo va a terminar en eyaculación precoz Sí, porque como dice usted, pues el niño que lo encuentran o le llaman la atención, o sea, dice estoy haciendo algo terrible O sea, que llega un momento que ellos pues dicen, me he portado mal ¿no? y se quedan pues traumados para toda la vida ¿no? Y es fácil doctor, salir adelante de esos traumas, sobre todo en la edad adulta que yo siento, no sé por qué, que es cuando más nos afecta Eso es cuando más nos afecta, ¿por qué? Porque si vemos nuestras diferentes etapas, a los 30 es cuando no nos interesan muchas cosas y empezamos a generar A los 40 es cuando ya estamos más estables, a los 50 es cuando queremos aprovechar y disfrutar lo que hemos logrado Pero ¿qué pasa cuando estamos desfasados? Cuando ya tenemos 50 y queremos vivir como de 40 o estamos viviendo como de 60, 10 años más Eso va a tener varias alteraciones en nuestro psique, en nuestro comportamiento y en nuestra relación hacia otras personas Vamos a empezar a culpar a todos, siendo que el origen de los errores somos nosotros mismos Que no hemos querido destetarnos desde tener a nuestra mamá, a nuestro papá, el tener siempre esa correr o esa ayuda hacia otra persona No querer salir adelante, algo que a mí yo recomiendo mucho o me llama mucho la atención es toda la gente que se va a provincia Que nacemos y crecemos en a lo mejor cierta etapa de nuestra vida en un estado y nos vamos en el otro Pues ya no tenemos a la mamá que nos cuida a los hijos, tenemos que trabajar más, esforzarnos más porque estamos en otro estado Donde no conocemos a nadie, esas personas salen más adelante por ellos mismos Y su vida de relación es más o más junta o realmente dicen pues prefiero mejor alejarme y regresarme otra vez con mi mamá y con mi papá, con mis maletitas Ok, pues eso tiene razón también, ¿no? Hay desde ahí como que son ya responsabilidades y pues yo digo que también es parte de lo que se vive ¿No? Porque eso de dejarle la responsabilidad a otros de que cuiden los hijos y eso pues como que yo creo que también ahí es madurez como dice Y falta de responsabilidad, ¿no? Pero ¿cuántas veces sucede, Pati, que hay un divorcio? ¿No? Pues me quedo yo casi siempre, la ley se va hacia darle la paternidad o la custodia o la tutela a la mujer Pero la mujer tiene que trabajar, tiene que hacer su vida, tiene que hacer su vida con otra pareja Pero a la que nunca le pidieron la opinión es a la abuela Y la abuela es la primera que va a criar y va a dar el cuidado a este niño Y se lo quitaste al papá, que el papá a lo mejor lo podía hacer Pero siempre esa paternidad obligada, ¿no? Con el adulto mayor Bueno, ahorita ya se ve un poquito más, ¿no, doctor? Hablando legalmente Ya se ve más que pues a veces también el papá se queda con los hijos Y pues bueno, ahora sí que en común acuerdo, ya no es tanto como antes, ¿no? Que era como que, ah, no, tiene que ser con la mamá ¿Y por qué con el papá? Y más si eran niñas, ¿no? Lo miraban así como, no, 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 o sea, mejor con la mamá, ¿no? Sí, y lo que yo observo también, lo que mencionó el doctor en un principio La alta índice de divorcios, ¿no? Y todo por qué se está dando, pues porque no tenemos una apertura sexual y erótica con nuestra pareja No tenemos esa cultura, nadie nos ha enseñado cómo ser el perfecto amante Cómo tratar a la mujer y la mujer cómo tratar al hombre Cuando empezamos nuestras relaciones con la novia, ¿qué es lo que nos dicen las mujeres? Cuídate, no te vayan a meter la mano, etcétera, etcétera Y el otro, pues a nosotros también, pues una serie de tabús que nos van metiendo Y que vamos creciendo, y cuando llegamos al matrimonio Pues resulta que el que tiene que enseñar todas las artes amatorias es el hombre Porque somos el hombre, pero quien nos enseñó a nosotros Y a la mujer que creció bajo un todo, una tutela restrictiva Pues cómo de repente queremos que se abra, ¿no? Yo te recuerdo el caso de una pareja que después de 10 años de casado Pues sí, había muchos conflictos en sus relaciones sexuales Él quería relaciones, pues dos, tres veces por semana, que es lo más común Y las tenían, pues una vez al mes, como el marqués, ¿no? Pero ya en la terapia se le pregunta sobre todos esos tabús Y una de las cosas recalcitrantes que traía ella Que cuando ella se casa le dice a la mamá Cuidado que el sexo desgasta a la mujer Y la pata en el cuello a tu marido Que no se te vaya a trepar, ¿no? Esas frases son muy comunes, ¿no? Entonces, se piensa o se cree que al llegar al matrimonio El mal consejo de las madres es Que tienes que someterlo Y ahí es donde empiezan todos los problemas Y nunca le dicen, tienes que amarlo, tienes que recibirlo Tienes que seducirlo, tienes que comportarte realmente como la mamá O sea, los mal consejan en vez de darles buenos consejos Y a los hombres también, ¿no? Hay que dominarlas, hay que someterlas, etcétera Entonces, yo creo que ahí viene toda esta falta de cultura adecuada, erótica En donde nos van generando una serie de imágenes totalmente falsas De lo que es una relación Pues es que ahí es donde usted, lo que está usted comentando Pues acaba lo bonito, ¿no? De que cuando eran novios Y pues ya entran en confianza Y empiezan de que, pues a poner sus reglas Y como es este, el machismo Y por otro lado, las metiches de las mamás Y la familia Y también, pues yo creo que como pareja es, son dos Nadie se tiene por qué meter, ¿no? O sea, y es más Por favor, cierren las puertas a las mamás Que no vayan a la casa Porque si nada más yo, nada van a dar Hay que poner nuestros límites Que eso es muy distinto El noviazgo, yo siempre lo he visto como una mentira Donde realmente no somos nosotros Sino queremos cambiar a la pareja Con una visión errónea de nuestra realidad Cuando ya tenemos esa convivencia Que ahora es más común el vivir antes de casarse Vivir juntos Es cuando uno se da cuenta Que también dicen Es que llevaban 10 años de novios Y duraron 3 meses de pareja Viviendo ¿Por qué? Porque fue una mentira Veamos desde los orígenes también Acupido Acupido, ¿cómo lo ponen? Con una banda en los ojos Porque el amor es ciego Bueno, eso es lo que dicen Sí, el amor es ciego Pero realmente el amor Llega a ser una mentira Si lo vemos desde otro punto de vista Hay ciertas secreciones Que suceden Hormonales Suceden durante los primeros 3 meses Del noviazgo El chocolate es un estimulante De ciertas hormonas Que va a hacer Que la pareja Pues si estaba enojada Pues ya te traje chocolates, ¿no? Claro Pero pues ahí por lo que veo Eso no solo es una cosa también No solo es el sexo No solo es No sé La familia Sino que son varios factores Son varios factores Para realmente llevar un matrimonio adelante Y sacarlo Y pues que sea duradero Y que sean felices Bueno En lo que cabe, ¿no? Porque pues todo 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 Debe de haber todo, ¿no? No solo felicidad, ¿no? O sea, porque de eso se Hay ciertas estadísticas actuales Que dicen que los segundos matrimonios Son más felices que los primeros Y usted sabe por qué Yo ya más o menos O sea, bueno Yo creo que he visto Que como que ya están bien educaditos Y ya saben lo que hicieron mal Sí, así es O más bien ya saben decir Esto no es para mí Así es Aprendieron a poner límites, ¿no? Aprendieron a no siempre ceder O no siempre exponerse Entonces yo creo que ya O no siempre prohibir Exactamente, ¿no? No Adaptarse Entonces ya saben que Si sigo por este caminito Ya sé a dónde voy a llegar, ¿no? Entonces es la oportunidad Para poder rectificar Y hacer un cambio Es lo que Una psicóloga Una vez me comentaba Me decía Es que por qué Dice Hay una Vienen aquí las pacientes Y me dicen Pues por qué lo voy a dejar ir, doctora Si tengo 10 años con él Y ya lo eduqué Ya Imagínense Y con la otra ya va a llegar No aprendemos No aprendemos a perder Ese duelo No lo superamos ¿Cuántas ocasiones Ha sucedido Que decimos Oye, qué bonita bolsa tienes, ¿no? Pues tampoco me la voy a quitar Te la voy a entregar Claro Pero qué sucede Cuando nos asaltan O cuando nos despojan De nuestros bienes queridos, ¿no? Hacemos un duelo prolongado De Ah, esa bolsa me gustaba Era muy padre No he encontrado otra Porque no estamos preparados Para el cambio No estamos preparados A hacer un cambio Otra Un ejercicio Que aplica mucho Es llegar a casa Y abrir el clóset Tengo Diez blusas Que realmente Me pongo tres Tengo diez sacos Que realmente Me pongo tres ¿Y los otros qué hacemos? Hay que sacar Regalar Compartir Y bueno Hacernos O realmente Aprovechar Esas tres prendas Que tú tienes Pero no aprendemos A quitar ese duelo De decir Ah, es que esta ¿Por qué la guardas? Desde ahí vienen los apegos ¿Verdad? Los apegos emocionales Físicos Afectivos En muchos aspectos Muy bien Doctor Y en su Ahora sí Desde su punto de vista Pues Muy cierto Lo que estamos Platicando ahorita Es importante Que la gente Haga un alto En su vida Y ver hasta Donde somos capaces De hacer cambios Importantes En nuestra vida Que tantos apegos Tenemos Que tanto Estamos repitiendo Patrones de nuestros papás También Y poder hacer Esos cambios Hay formas de poderlo hacer Si se puede Se necesita Mucha disciplina Y ganas De querer cambiar Porque es más fácil Controlarte Que yo cambiar Y es más fácil Estar dando mensajitos De que vive el amor Y feliz día Y es muy fácil Mandar esos mensajes A otras gentes De que hay tantas Posibilidades de cambio Pero que los demás cambien Para Porque yo no voy a cambiar Primero Que tan dispuestos Estamos a hacer ese cambio Todos venimos De familias disfuncionales Más o menos Porque no hay escuelas Para padres Ni mucho Menos escuela Para esposos Entonces Vamos aprendiendo Bajo la marcha Y nos vamos dando cuenta De los problemas Que vamos cayendo Cuando ya estamos En la relación De pareja Pero si es una relación De pareja De dos Que se tiene que resolver Conscientizar El problema actual Y Tratarlo En pareja Muy bien Y doctor Entonces Para irnos quitando Esos traumas Que podríamos hacer Bueno primero Ser conscientes Y decidirnos Decir Quiero cambiar Existen muchos grupos De ayuda O de autoayuda Pero de que sirve Meterse a Tres cursos Maestrías Doctorados Y postdoctorados Si llegamos A la hora De poner nuestros Conocimientos Y poner nuestra parte Y decimos No Regreso a lo mismo Porque lo voy a ir Porque lo voy a dejar Que se vaya Mi pareja Hombre o mujer Mi pareja en general Si todo lo aprendimos Juntos Con la otra pareja Le va a ir a enseñar Y mientras yo ¿Qué pasa? Aprender primero A desapegarnos Y realmente Aceptar Aceptar Que la culpa La tuvimos nosotros Que la culpa Fue por nuestra Inmadurez Fue por nuestra Apertura De una segunda familia En este caso La familia De ella O de él Que dejamos Contemplamos Y dimos Nuestro consentimiento De que estuviera Conviviendo Apoyando Y realmente Decidiendo En muchos aspectos Pero también Fue la flojera La flojera ¿Por qué? Porque es más fácil Me voy a vivir A casa de mis papás Que aunque sea Rentar un cuarto De cuatro paredes Que es lo ideal Que es lo ideal Un cuarto Para una sola pareja De dos Y que vean ahí Pero ¿Qué va a suceder? Que en muchas ocasiones Esos troqueles familiares Como mi hija Mi hijo Se va a ir a un cuarto De cuatro paredes Y que pase Lo que yo ya viví Yo ya tengo Lo suficiente Como para Una casa grande Vénganse para acá Ahí es donde hay que Descubrir Que es lo que predomina más Y lo que es El machismo O el control De la madre Que es la que siempre Está ahí La mamá pollito Que quiere todos Ahí Ellas mismas Son las que Abogan Porque se van Los hijos Ya casados A vivir con ellos O la comodidad En muchas ocasiones ¿Cuántas veces Hemos visto ¿Estás cansado De que te diga A tu mamá ¿Qué hacer? ¿Estás cansado De poner Que te pongan Límites? Pues vete a vivir solo Claro ¿Sí? Tan fácil Vete a vivir solo Y es tu vida Aquí en México Se da mucho Lo que es el matriarcado Que va a estar un poco Disfrazado Con el machismo Lo que sí es muy importante Es de que Hay muchas formas Para poderlo resolver Hay muy buena literatura Hay muy buenas Clínicas O expertos En pareja Donde sí se puede Resolver esos problemas Entonces lo que yo Les aconsejo Es primero Hagan una Una pregunta A su pareja ¿Qué calidad de vida Están llevando? Si están a gustos Si pueden mejorar Esa calidad de vida Y cómo pueden Hacer una lista De qué es lo que Ofrecen cambiar No que quiero Que tú cambies Sino que ofrezco Cambiar yo Para poder entonces Mejorar nuestra calidad De vida Una negociación Una negociación de pareja Y si no lo pueden hacer Entre ellos Bueno hay expertos Que les pueden ayudar Los terapias Para que puedan entonces Hacer todos estos cambios Por ejemplo Aquí en lo de Los traumas ¿Con quién es recomendable ir? O sea Sí Bueno primero hay que ver Yo siento que Ya sea un psicólogo O un médico De primer contacto Un médico general El médico que le tengamos confianza Y ya sobre eso Nosotros lo vayamos escalando Si realmente va a ser Un especialista en terapia de pareja O un psiquiatra ¿Por qué? Porque en muchas cosas Es el trasfondo emocional Y el trastorno Que ya hemos tocado En este Al principio de este programa ¿No? Que a veces son Alteraciones que ya traemos de familia Primero nos arreglamos nosotros Y después tratamos de arreglar La pareja O en muchas ocasiones Es arreglar la pareja Pero por cuánto tiempo La vas a arreglar Si tarde o temprano Va a suceder Todo el antecedente familiar Recordemos que nuestra pareja Siempre es nuestro espejo ¿No? Y hay que ver también Qué tipo de traumas Es un trauma físico Que puede ser desde una Una violación Un abuso O son traumas Que ya de costumbre Y culturales Venimos arrastrando Y que está afectada A nuestra relación de pareja Y personal Sí Y por ejemplo Ahí Por ejemplo En personas ya con traumas Gente tan agresiva ¿No? Que luego dicen Bueno esta persona ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan burlona? ¿Por qué le hace bullying? O sea Llegan a tener 40 años 30 años Y siguen haciendo bullying O sea Dicen que eso Se dan los kinder No O sea Hay personas que Ya son grandes Muy grandes Y se la pasan haciendo bullying Y afectando a los demás Y viendo Quien tiene más Quien tiene menos Quien les hace sombras O sea No viven su vida ¿No? Pues hay que recordar Que ese tipo de gente Están manifestando Como ya hemos hablado Sobre la cuestión Del espejo Demuestran su Muy poca autoestima Que tuvieron Fueron muy golpeados Desde niño Entonces es la manera Como ellos se desquitan Y es a través De la burla Pero gente que tiene Una autoestima Muy baja Gente soberbia Gente orgullosa Eso nos lleva A un bajo índice De autoestima Si eso es complejo Si en muchas ocasiones Lo van replicando Con sus propios hijos No te dejes Si eres hombre Es el machismo Debes de hacer esto Esto Eres mujer Debes de ser De así a así Y no te debes de dejar O debes de ser más Abierta Más tolerante Con tu pareja ¿No? También veamos Siempre las estadísticas A mi me gustan mucho ¿Por qué? Eso que dicen ¿Por qué hay tantas mujeres Y pocos hombres? Si lo vemos En un aspecto es Porque la mayor parte De los embarazos En México Son embarazos no planeados Y es más fácil Que se geste una mujer En ese cambio de sexo Que se geste una mujer Que se geste un hombre Y cuando hay hombres Pues hay hombres Que realmente O ya no quieren compromisos O quieren Tener una relación Con su mismo Con su mismo género ¿No? Pero ¿Cuántas mujeres También Que vemos en consulta O que vemos En el café Con las amigas? ¿Pueden ser traumas? Sí, pueden ser multifactorial ¿Qué dicen? Que ya no soportamos El carácter de una mujer ¿Puede ser? Sí, ¿Por qué? Porque la primera impresión El primer Oye mucho a su mamá El primer matrimonio Fue un matrimonio De violencia Que se ejerció Mucha violencia Entonces ya no quieren Ya están cansados Aparte de la violencia Que se ejerce socialmente Por roles Sí ¿Cuántas personas O cuántas ocasiones Nos dicen La mujer debe de ser O debe de actuar Así, así, así O sea que usted Me está diciendo Que hay hombres Que tienen una familia normal Una pareja con una mujer Y llega el momento En que dicen Pues yo ya Me voy a divorciar Y después se casan Pero ya no se casan Con una mujer Se casan con Porque los entiende más Se juntan Yo siento que los entiende La experiencia Que yo he tenido Con varias personas Es me entiende más Una pareja De mi mismo sexo Que una pareja distinta Hay de todos Sí, claro Y depende también De su sexualidad O sea de su tipo de Oye que decía Que nacen más mujeres Que hombres Y de esas Muchas de mis amigas Ya no hay hombres Los pocos que hay Son homosexuales Y los otros Ya están ocupados Y no quieren compromiso El hombre actual No quiere compromiso Yo creo que los dos Ahorita vemos ya Las nuevas generaciones Las chicas Y los chicos Pues ya nada más Quieren la pura diversión El free Y se han sacado Entonces ya vienen Otras generaciones Con una apertura Muy Yo lo diría Desde mi punto de vista Pues sin valores Sin valores Muy descarriada Sin principios Hacen ya tantas cosas Sin tanta responsabilidad Y piensa que En la vida es de Chile No pasa nada ¿Por qué? Porque las generaciones Como nosotros Se nos ha olvidado Dar esos valores Y ya quieren todo fácil Y aburrido Porque la verdad Es que también O sea ya cuando Lo toman todo fácil Por ejemplo El sexo Todo O sea que lo tomen así De que Pues no O sea muy fácil Y todo Como que también es Yo creo que se les hace Tan aburrido Que dicen pues ya ¿Para qué me caso? Antes existían Etapas para ciertos Ciertos momentos Pero ¿Qué sucede? Que actualmente Pues ya tenemos Relaciones sexuales Con múltiples parejas A nuestros 18 20 años Que antes Bajo Reserva de lo que usted Comente con la experiencia Doctor Antes nosotros Lo vivíamos A nuestros 40 45 Nuestras Esas 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 aventuras ¿No? De ser distintos Hay que recordar Que no había tanta televisión Y ahora con los medios Con el whatsapp Y todo eso Toda la información Que les viene De montón Pues se los va A estar distrayendo No sé cómo lo vean ustedes Pero yo siento Que como que confunden La libertad Con el libertinaje Por supuesto Sí Yo recuerdo el caso De una compañera Que ella es profesora En una secundaria Y tuve el caso De una chica Que encontraron en el pasillo Teniendo sexo Ella de 14 años Con dos muchachos Apenas Apenas Y ella ya presume Que ya lleva el 90% De sus compañeros Que ha tenido sexo Con ellos O sea ya es presumir Sí Y la encontraron Con dos chicos Y dicen Oye que te pasa Es que me estoy entrenando Para mi profesión Yo quiero ser prostituta Para cuando yo sea grande Y ya me estoy entrenando Pues bastante fuerte El tema No más bien Bastante Ahora sí que Yo más pregunto Y los papás ¿Dónde están? Claro ¿Qué clase de papás Son los que tienen? Sí Pues doctor Nos despedimos Por favor Este Ciérrenos Bueno pues realmente Yo daría un tema De reflexión ¿Qué estamos haciendo En nuestra casa? ¿Qué estamos haciendo Con nuestros hijos? Que van a ser reflejo De nosotros ¿Qué les vamos a dejar Aparte de todos los problemas Que algunos pensamos Que tenemos Pero creo que lo más importante Son los valores Esos valores Que no tienen precio Y que van a ser Lo más importante Que se va a poder heredar De generación en generación Tengamos niños No hagamos machos Tengamos niñas No hagamos mujeres sumisas Sino hagamos personas de valores Y personas que tengan Una autoestima Y se valoren Doctor Definitivamente La educación es lo más importante Tenemos que aprender A educarnos Hay formas de poderlo hacer Para poder tener Esos principios Y poder fortalecer A la familia Y sobre todo El tener hijos No son juguetes Son seres humanos Que merecen todo el respeto Y toda la oportunidad Para que sean mejores Que nosotros Y eso es cuestión Y compromiso De cada uno de nosotros Es decir ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? ¿Y cómo puedo? ¿Qué ofrezco Para mejorar Mi calidad de vida? Claro Pues yo nada más le digo Que tomemos conciencia Y responsabilidad De la vida que queremos Porque después Por eso nos quejamos Y hay tanta depresión Por ahí Tantos detalles Que pues ya no nos parecen ¿No? Y bueno Pues nos despedimos Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo programa Radiotv.mx presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!